Buenos días. Saludo al señor diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado y a las diputadas y diputados de la 15ª Legislatura del Congreso de Quintana Roo. Saludo al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y a los señores y señoras magistrados del Tribunal Superior de Justicia de nuestro Estado que nos acompañen. Saludo y doy la bienvenida a don José Reyes Baeza Terrazas, director general del Issste y representante del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto. Bienvenido. Saludo a don Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de la República, y a su esposa, la señora Margarita Zavala. Saludo a los señores exgobernadores del Estado, don Jesús Martínez Ross, don Miguel Borges Martín, don Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, y saludo a doña Isabel Tenorio de Villanueva, representante del ingeniero Mario Villanueva. Saludo también a los señores diputados constituyentes, don Mario Bernardo Ramírez Canul, don Sebastián Estrella Paul, don Gilberto Pastrana Novelo, don Alberto Villanueva Sanzores. Bienvenidos. Siempre es un gusto saludar a nuestras Fuerzas Armadas. General de Brigada Diplomado de Estado Mayor Gabriel García Rincón, y el señor Vicealmirante Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor, Eduvíges José Martínez Sandoval. Gracias por acompañarnos. Saludo a todos los señores dignatarios mayas, en particular a don José Isabel Zulúpsima, general del Gran Consejo Maya, y a todos los dignatarios que nos acompañan. Gracias. Bienvenido y saludo con afecto a don Felipe Solís Acero, en representación del Secretario de Gobernación del Gobierno Federal. Bienvenido. Saludo a los senadores de la República, diputados federales, señoras y señores presidentes municipales, cónsules, delegados federales, gabinete estatal, autoridades federales, estatales y municipales. Saludo a los representantes de los partidos políticos, en particular al presidente del Partido de Acción Nacional, don Ricardo Anaya. Bienvenido. Y a la secretaria del Partido de la Revolución Democrática, Beatriz Mujica. Bienvenida. Saludo a los representantes de cámaras empresariales, asociaciones civiles, medios de comunicación, a mi esposa, a mis hijos, a mi familia. Muchas gracias. Señoras y señores, conforme a lo establecido en el artículo 66 de la Constitución Política del Estado, acudo personalmente a este honorable Congreso a rendir y hacer entrega del primer informe anual de mi gestión como gobernador constitucional, así como sus respectivos anexos. celebro acudir a rendir cuentas ante ustedes y escuchar con pleno respeto los distintos puntos de vista de los grupos parlamentarios. esta es una condición importante de nuestra democracia, donde quizá haya distintas interpretaciones de la realidad. Pero estoy seguro que todos coincidimos en trabajar por un mejor Quintana Roo. el trabajo en conjunto entre los poderes ejecutivo y legislativo es la mejor respuesta para atender los temas de mayor relevancia para nuestro Estado. Somos un Estado libre y soberano que ha construido su historia con base en el trabajo y la conciliación. privilegiamos la unidad y la construcción frente a la división y a la destrucción. apostamos a la reducción de las desigualdades y a generar confianza. Los ciudadanos nos demandan, y con mucha razón, que impere la buena fe, el acuerdo y la unión de voluntades. nos exigen resultados y hechos, por encima de pretextos. Quintana Roo es un motor de desarrollo, y nos necesitamos todos para que se mantenga e incremente su potencial. En el presente documento se informa a detalle las obras, programas y acciones realizadas en los casi doce meses de mi administración. He instruido a los titulares de las dependencias y entidades que integran el Poder Ejecutivo, a atender de manera prioritaria las solicitudes que considere pertinente el Honorable Congreso del Estado para ampliar la información y aclarar cualquier duda que pudiese existir. Todo esto forma parte de las medidas que emprendió mi gobierno para hacer frente a la difícil situación económica y social que prevalecieron en años pasados. Queremos construir un Estado moderno, que crezca con equidad, que se integre al país y al mundo con dignidad. El punto de partida de esa construcción y de este informe no pudo ser otro que el reconocimiento del lugar exacto donde nos encontrábamos. Porque lo que tardó en destruirse por varios años, explotando en las manos de una dirigencia que no estuvo a la altura de las circunstancias, difícilmente se podrá reconstruir de inmediato y sólo se podrá hacer a partir de una gestión ordenada y prudente con un rumbo correcto. Debemos decirnos la verdad y comenzar por tener presente las dificultades que heredamos para asumir la importancia del esfuerzo constante y conjunto que estamos aplicando para hacer realidad esos sueños que nos proponemos. El modelo de concentración económica en unos pocos, la corrupción hasta límites inimaginables, la elevada exclusión social, cimentado en un fuerte endeudamiento, demostró con toda su crudeza la carencia de toda sustentabilidad, destruyendo la legitimidad de las instituciones del Estado y desarticulando todo tipo de legalidad y de cohesión social. Por ello fue necesario atacar de entrada los problemas que ocupan los puntos centrales de la agenda de nuestra vida institucional, para solucionar de un modo permanente y no coyuntural la deuda y el alto nivel de exclusión social de nuestro Estado. Nuestra estrategia para enfrentar y solucionar estos problemas ha sido, por una parte, el refinanciamiento de la deuda con mejores tasas, que logre un ahorro acompañado de un programa de austeridad de gastos gubernamentales, que permita tener los recursos para llevar a cabo nuestros programas y proyectos de desarrollo desde una visión social y cumplir con nuestras obligaciones crediticias. Aplausos Crecer desde una visión social, con reglas claras, en las que el gobierno cumple su rol con inteligencia, para regular, para controlar, para estar presente donde haga falta. Un gobierno que ponga equilibrio en la sociedad y que permita el normal funcionamiento del Estado. Crecer desde una visión social, donde se proteja al inversor y también al consumidor, con marcos regulatorios explícitos y transparentes y organismos de control que cumplan su rol. Porque si hubiéramos crecido desde una visión social, no nos hubiéramos endeudado hasta la exageración y no hubiéramos permitido que nuestra gente más vulnerable cayera en la indigencia y en la exclusión. Nuestro Estado ha carecido desde hace tiempo de un proyecto. Un proyecto que le garantice un crecimiento económico con equidad, inclusión, sustentabilidad, transparencia, desarrollo y solidaridad. Es por ello que la opción más racional que asumimos desde el comienzo de la administración fue que no podía existir la sustentabilidad para ningún programa que no contemplara crecimiento económico e inclusión social. Es vital obtener sustentabilidad interna para dar viabilidad a cualquier programa y la sustentabilidad sólo es posible con base en el crecimiento con equidad. No se trata de ideologías, no se trata de caprichos, inflexibilidad o como quieran llamarlo. Se trata de una fría y racional lectura de los números y de la economía. Se trata de asumir con realismo lo que la situación indica. La pobreza y marginación de nuestra gente, sobre todo en la zona sur del Estado, es el otro tema central. Se ha carecido del más mínimo sentido de solidaridad y de la más modesta noción de la justicia social. Por eso mencionamos al nivel de la exclusión social como el otro gran problema que tuvimos que afrontar. Crear en nuestro Estado las condiciones para el progreso social, para que nuestros hijos puedan aspirar a vivir mejor que sus padres, sobre la base del esfuerzo. La capacidad y el trabajo es una responsabilidad que nos compete a todos. Nuestra economía debe orientarse a crecer y reinstalar la movilidad social ascendente que nos caracterizó. Educación, vivienda y salud, políticas públicas, seguridad y promoción social de los que más necesitan, son el objetivo para empezar a cerrar las brechas que se han profundizado en los últimos años. Por eso estamos reparando las desigualdades sociales, acompañando de ese esfuerzo para viabilizar los derechos de los que menos tienen. Y en esto tampoco vamos a aflojar. Caminamos todo el tiempo por la geografía del Estado y miramos la cara de los habitantes de las distintas latitudes de nuestra tierra. Escuchamos y vemos las necesidades y los sueños de nuestra gente. Tenemos la certeza de estar viviendo una instancia muy singular. Entre los inmensos conos de sombra del dolor de la exclusión y el empobrecimiento, se percibe un proyecto de futuro que hemos iniciado para brindar más y mejores oportunidades para todos. Cambio profundo significa dejar atrás el Quintana Roo que cobijó la impunidad, a ladrones y corruptos, mientras se condenaba a la miseria y a la marginalidad a cientos de miles de quintanarroenses. Cambio profundo es el Quintana Roo que comenzamos a construir entre todos desde el pasado 25 de septiembre. Cambio profundo es un Estado que recupera su orgullo y recompone su autoestima, su certeza, su confianza y su identidad. Cambio profundo es que la gente se sienta libre para decir lo que piensa, con libertad de expresión de ideas, de criterios, de política, de crítica, sin restricciones, ni amenazas, ni castigos. Como parte de nuestro tiempo, somos una generación donde tenemos la enorme responsabilidad, el inmenso privilegio y la oportunidad de planear un Estado diferente, más serio, más responsable. Hemos dicho que Cambio es el nombre de nuestro presente y futuro, y estamos cambiando. Por cada uno de los problemas que heredamos, generamos acciones y tareas que persiguen el objetivo de constituirse en soluciones para impedir retrocesos. Sabemos que marchamos en el buen sentido. En poco tiempo, hemos podido dar pasos firmes que nos ayudan a tener confianza en nuestro futuro. La política puesta al servicio del bien común. Las instituciones reconciliándose con la sociedad. El gobierno tratando de curar las heridas a partir de una política con un fuerte compromiso de inclusión social. Las variables macroeconómicas bajo control. Y una proactiva inversión al servicio del crecimiento y promoción de nuestro liderazgo turístico. El acento puesto en el fortalecimiento de la educación para que cumpla su rol de igualadora de oportunidades. Forman parte del nuevo escenario que estamos construyendo y que nos permite recrear las esperanzas y las expectativas. Si bien sabemos que el cambio no se produce de un día para el otro, insistimos en que el profundo cambio cultural que necesitamos producir no puede pensarse sin ganar la batalla de día a día. Porque avanzar un paso cada día es la mejor garantía para no retroceder, para no estancarnos, para no ceder. Señoras y señores, un Estado con memoria, verdad y justicia, tiene que comprometerse profundamente con la defensa de los derechos humanos. Este concepto debe integrarse al ideario de todos los partidos políticos. En el corto lapso de nuestro gobierno, hemos concretado pasos para mejorar la calidad institucional. Los cambios que tienden al fortalecimiento del Tribunal Superior de Justicia, la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía. Así como el incremento de calidad institucional en el Poder Ejecutivo. Constituyen hitos de imprescindible mención a la hora de recordar lo hecho. Sabemos que lo que estamos haciendo no es fácil. Como también sabemos que ese cambio, para tornarse irreversible, debe ser con todos. Estamos construyendo un Quintana Roo con capacidad para regular y controlar el cumplimiento de las reglas en todos los ámbitos. Un Quintana Roo en el que impere la seguridad jurídica, que motorice en su totalidad los derechos constitucionales para garantizar la gobernabilidad. Hemos regalado varios años al populismo, al prevendarismo y a la avaricia extrema de unos cuantos. Nuestra democracia no puede tardar tanto para estructurar estratégicamente un nuevo proyecto. Es la oportunidad y tenemos la posibilidad de hacerlo. Hasta nuestras carencias tienen que transformarse en la oportunidad de construcción de lo nuevo. Con la política puesta al servicio del ciudadano, con un avance de la calidad institucional, con la transparencia y con el respeto a los derechos humanos, puesto en el vértice de la lucha contra la impunidad, estamos encarando los cambios profundos que se necesitan para abrir el nuevo tiempo. La generación de empleo, la diversificación económica, nuestra seguridad, la ciencia, las nuevas tecnologías, la salud, la educación, el respeto a nuestra cultura y tradiciones, el crecimiento con orden, el cuidado del medio ambiente, la participación ciudadana y la equidad de género, deben desempeñar un papel central en la transformación del modelo productivo y del modelo social hacia una sociedad que tenga por ideal la inclusión plena del quintanarroense. Lo hecho en estos intensos casi 12 meses de gestión no caben en un discurso. Aquí hemos tratado de abordar los aspectos centrales de la gestión, los grandes rasgos, delinear el camino que los hechos marcan como el nuevo rumbo de la sociedad y de su gobierno. Seguramente no hemos mencionado muchos hechos destacables, muchas jornadas de intenso trabajo, muchas horas de reflexión, de debate y de lucha. Si tuviéramos que definir este momento, debemos decir que Quintana Roo está haciéndose cargo de sus problemas, trabajando intensamente para salir de ellos y superarlos. Nuestro desafío ante la sociedad sigue siendo el mismo que el del primer día. La seguridad de las familias, la confianza, la esperanza y el compromiso para dar todas las batallas que sean necesarias para salir adelante. Porque no superaremos nuestros problemas sin un profundo cambio en las conductas. Se trata de mirar y pensar diferente, respetar los derechos y hacerse cargo de las obligaciones y de los deberes. Y asumir con una nueva lógica la necesidad de superar definitivamente lo que hemos identificado como nuestros problemas centrales. Hay un Quintana Roo residual destruido por las huellas de lo que nos pasó que queremos superar. Y está el Quintana Roo de nuestros sueños, el que queremos construir, el que estamos construyendo. Ese debe ser el proyecto Quintana Roo. Hemos puesto al gobierno del lado de la gente, del lado de nuestros ciudadanos, a nuestro modo, con nuestro estilo. Hemos sacado al gobierno de los despachos a la calle, a los municipios, a las colonias y a las ciudades donde nuestra gente vive, trabaja, sufre y lucha. Porque escuchar a la gente es una principal virtud de la democracia. Yo seguiré escuchando a los ciudadanos, dialogando con ellos, sin vallas, sin intermediarios. Me entero de sus necesidades por boca de ellos mismos. Así voy conociendo sus problemas y preocupaciones. Nadie debe creer que esta es solo mi batalla. Necesito la ayuda de todos. Tenemos que dar muchas batallas. Batallas contra el hambre, contra la pobreza, contra la exclusión y contra la incomprensión. En definitiva, la batalla para que nuestro proyecto de Quintana Roo nos cobije de verdad a todos. Creo que mis sueños son los sueños compartidos por la mayoría de los quintanarroenses. Aprendimos que podemos, que se puede vencer la inacción, la desidia, la indolencia, el autoritarismo, la impunidad y el atrocinio. Estamos absolutamente convencidos de que estamos reconstruyendo y recuperando un Quintana Roo con dignidad, con equidad e inclusión social. Diputados y diputadas del Honorable Congreso de Quintana Roo. Sepan que hay un gobierno y muchos quintanarroenses que estamos dispuestos a construir la historia que nos merecemos. Queremos, con memoria, verdad y justicia, construir las bases de un sólido futuro con más y mejores oportunidades para todos. Muchas gracias.